La asociación Hermanos A.I. siempre ha sido un eslabón fundamental en el quehacer cultural de Cienfuegos. En el actual contexto, en el que coinciden los meses de verano con un fuerte rebrote de COVID-19, sus actividades mutan hacia las plataformas virtuales. Tenemos como siempre el programa de radio de verano, Nueva Era, que está saliendo los domingos de una y media de la tarde a tres de la tarde, en la que siempre compartimos con artistas de la asociación y se tratan las novedades que hay en nuestra provincia y en el resto del país en cuanto a la asociación Hermanos A.I. Igualmente tenemos el programa de televisión que sale los miércoles 12 y cuarto de la tarde y entonces también igualmente desde las redes, desde los espacios que ya hemos creado de intercambio entre nosotros y de intercambio con los públicos. Seguimos haciendo cosas con carácter no presencial, pero bueno, creo que ya es la recta final de quizás estar un poco más tranquilos por el rebrote, por la alta contagiosidad que tiene esta nueva cepa. Entre las acciones más relevantes del arte joven en Cienfuegos, destaca la cruzada artística por las zonas montañosas de la provincia. La actividad fundamental de nosotros, o una de ellas en el verano es esa, es la cruzada que es el impacto que tenemos en las comunidades en las montañas, pero ahora, o sea, lo tenemos un poco parado y lo demás, bueno, vamos a seguir trabajando desde las redes, desde las plataformas de nosotros que tenemos creada de la asociación Acá en Cienfuegos y por ahora sí, hasta ver cómo podemos, o sea, la situación epidemiológica permite que podamos hacer un poco más. Justo cuando la COVID-19 arrecia en el territorio, es el arte una forma de sanar el alma. Yanelis Pereira García, Notizur.